cabros aquí en el podcast con con vamos a hablar de mega man el mega man con celo del canal de par de p los dudos saluda félix bueno ya he jugado con ella y con sweden que antes tenía tronic y yo y su canal tenía lo que en 2x de cuas cuas pero ahora está en plena renovación nuevos cambios y todo esto trabajando en ya nuevos vídeos así que está libre de lo que no desde hace un tiempo me vaya a pasar para hacer los vídeos en voz real pero más adelante yo lo veré bien este pues eso vamos a hablar de mi mamán habíamos grabado uno un audio y quedó todo desastroso así que mejor vamos a hablar de los juegos en orden y de qué opinamos de ellos no así este pues vamos a empezar primero primero de la serie no el mega man 1 del nes del nes nintendo entertainment system así es quien 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 abre con ese quien empieza a hablar yo empezar a hablar ahora después bueno pues primero con este vega man a pesar de ser del primerito pues tuvo muy buena racha pero bueno tiene 10 niveles en todo el juego en sí 6 de los robots maestros y 4 de nivel 4 niveles del doctor wine y si en este caso considero que es muy difícil considerando que los ni plataformas esas que están corriendo en el nivel del costo y luego que no te das cuenta y puntas caen o las otras plataformas voladoras en el nivel de ice man creo creo que a nivel técnico es a nivel técnico es como muy precario no finalmente pues estaban empezando empezando y pues tiene esa curiosidad de que son menos que los demás y que harán jugó el metamán 2 o 3 que no se hizo tan difícil y juega el 1 se le hará difícil especialmente por esas trampas medio engañosas es una pesadilla pinche mi mamá no no yo no tengo tanto problema con pasarlo fue uno de los cosas que yo pasé muchas veces hasta incluso yo grabé este gameplays con la video con la videocassetera si es cierto que desapareció donde ya no sé ni qué pasó con esos videocassets pero como lo grabaste con la casa con la videocassetera porque no lo tuvimos físico si no este era con un distrito pirata de playstation que tiene aaaah si es cierto pero tenía un montón de juegos si es cierto hace cuenta que era o sea ponías el disco ándale así como ese del play 2 y igual ponías el disco y te salían los títulos ya seleccionaba su mitad lo cargaba bueno nunca tuvimos el juego físico pero bueno últimamente he estado también preguntando a donde lo tienen me han dicho que el gama uno estará arriba de los mil pesos en cartucho solo ya con cajita en manual ya estarían dos mil y fracción que para ponernos en el contexto en dólares americanos serían como que serían a la mitad como 50 dólares no algo así igual megaman 6 también desde los últimos juegos que salieron de megaman para el nes está igual de carísimo tanto en cartucho así suelto como completo y chamaco perro si el 1 y el 6 son los más difíciles de conseguir muy caros y creo que también empezaron a elevar los precios al 4 y al 5 ah hoy el 5 que lo teníamos en family así como me contaste esto del pato lo de pato aventuras de test con la portada x así cartucho japonés este no puedo acordar eh no sé si me equivoco pero recuerdo que primero fue diseñado diseñado el programa de más por 8 personas no si así es el equipo era muy muy pequeño de hecho pues por lo mismo queda como y el presupuesto también era bajísimo para ya ves que los japoneses sobre todo en cuando empezaba este este pedo eran muy así de este es un asunto bueno son muy este es un asunto de honor y esto lo tenemos que hacer por 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 el honor y la mariquera es así igual yo te digo del 1 estoy en wii a la opinión junto con tu hermano para mí no me joden tanto las patas formas de godsman eh pero las daimans si son un combo eso si bueno si eh no perdón las de el... no te iba a decir la que si me joden son las eléctricas de el ekman es que cuando estuviesas caerá ahhh si jeje si y el ekman que con su rayo te quita un montón de energía pero ahí esta el truquito de la pausa ahí si el truco de flecha que es más bien es un... glitch jejeje si no creo lo consideran lo bujo no es un glitch es algo que no que no detectaron y no eliminaron del cartucho al depurarlo incluso en segundos puedes eliminar hasta la yellow devil con el... con el glitch de la pausa jejeje si cosa que por cierto en la versión de ser genesis que esta... bueno que relanzaron los primeros tres juegos para ser genesis con el nombre de megamantelworld se ponlo y conoce como rockman megaworld eso si quitaron todos los glitches y todos los errores que tuvieron los primeros juegos en el mes mal hubiera sido que lo hubieran dejado mas para sega ajajaja sega si bueno pero de willyport ya hablaremos mas adelante en el podcast asi es sega 2 one nintendo asi es sega 2 one nintendo exactamente este y bueno sobre el 2 lo otra vez hablamos pero como no se va a grabar eso asi que lo repetiré del por que airman es invencible el error que tuvieron los primeros tirajes del cartucho japonés de airman era invencible y de ahi el meme el meme de airman es invencible exacto y como se jugo subvio la farmacia e infancia de toda la gente y es el mejor porque canción de wily y muy dificil aunque en realidad no lo es y bla 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 es que infancia, farmacia, lactancia, vagancia y y y y y y y y woodman se daba golpecitos de pecho como 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 chango osea hummmm una santa verga pero j katie ¿Cómo qué? No entendí O sea, que el juego sí me gusta Sí, o sea Tiene muy buena música Pero no lo considerarían Ni por lejos el mejor De los de NES Pero el mejor a mí podría ser El 3 o el 5 El 5 Y el 3 sí está bien largo El 5 es donde sale el Doctor Comunista El 3 es lo que tiene El 3, ¿no? Creo que sí es el 3 Pero el 5 es donde está Protoman falso ¿Qué se llama Darkman? ¿Cierto? Dark, Dark Sí, eso es Tu hermano Y no, el Comunista es el del 4 Ah, es en el 4 Ah, sí Sí, lo sigo más como el Doctor Comunista Lo considera yo el más copado de todos Va, al mejor la verdad Pero la ronda del 3 es que Muy fácil Está el nuevo Orange Devil pero Difícil Difícil que el original No es fácil Sí Sí, lo que sé es que Dicen en la versión japonesa Del juego de Mega Man 3 Bueno, Mega Man 3 O sea, podía hacer un glitch Para que dé Tremendo saltotes Como dice Arturo Tremendo saltotes El bombarderito Pero ahí Además el 3 tiene Este A Demencia Versión Robot Master Tiene al Snake Man Es el víborito hombre El hombre agujas El hombre agujas El hombre agujas No será pariente del cuerpo Espinitónico Del mister needle mouse Y a trompo hombre No se olviden de trompo hombre Sí Así que Azul Así que Puede ser Coincidencia O destino Lo que me A mí lo que Lo que me saca De Needleman Es que Tiene Los ojos En el pecho Y su cabeza Son tres tiquitos Antes de Needleman Estaba Aerman Que tiene Son esos deformes Que son Estos Sigo Y un binche ventilador Con ojos Déjalo Venido Ni un beso Que se yo Ah sí Este por cierto Antes de continuar De esto Mencionaré Que igual Si comparamos La tabla De tipos De Pokémon Ah sí Perdón En este caso Y le buscamos lógica Mega Parece que no la tiene Pero por ejemplo Un hielo Derrota a uno De fuego Van a un Pokémon Al revés No El que no tiene Lógica Es Pokémon Si Hablamos de lógica Un trompo Le gana A un ninja A un Es que Es que Es que El ninja Es de las sombras Tiene sentido El trompo Hace sombras El ninja Derrota Básicamente De electricidad Y También Yo derrotaba Al Snakeman Con el arma De Shadow El Snakeman Sí La patrón Para poder derrotar A los Másters Está como que Dispareja Hay un patrón De cinco Para derrotarlos Con las armas propias Y hay otros Tres Que se separan De un grupo En Mega Man 2 Era muy Raro Metal Man Se derrota Con su propia Arma Es que El pendejo Se pega Solo O como que Metal Man De un poravolpe 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 O sea Imagínate Pobre Güey Claro Es en el modo Fácil Porque el modo Lo original Basta con dos Metal Blade Para derrotar Al mismo Metal Man Pero no hay Tanta diferencia Siente unido De todas formas Sigue siendo Muy tonto Se pasca Con hojas Si Tiene un montón más ¿Viste a Hitman? Si A Hitman A Hitman Tiene que matar Con la A Iron Man Al encendedorcito Si Tienen un montón De armas Que pueden matar Entre ellos La de Hitman Le puedes dar Y la de Iron Man A Woodman Incluso También Puede darle Con la de Metal Man Hitman Y la de Airman Incluso También Pero para derrotar Más rápido A Woodman Sería el de Hitman Recargándolo Si Aunque a veces Yo como un pelotudo Me pegan las hojas De mierda De él El Leaf Shield El Leaf Shield Así De momentos Tiene Smash Y no otro Si También hace El Mega Man En Smash De Wii U Y bueno 3DS también Hace de todo El Mega Man S Hace Del 8 Del 7 No sé Del 5 Creo que si Hay poderes Creo que si Hay este A Mega Man Hace movimientos De algunos Robots Del 5 De Smash Pero con Los armas Personalizadas Con las Ah ya Si 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 O sea Tiene la posibilidad De cambiarles Las habilidades Preterminadas Para otras Diferentes Ajá Entre uno De ellos Por ejemplo En el lugar Del Leaf Shield Puedes ponerle El Flat Barrier De Flat Man El otro El Young Shield De Young Man El Young Man El Basur Hombre Si ¿Se puede cambiar El Trampolín Por otro? Creo que el Trampolín Si está No Que si se puede Cambiar Ah No Creo que Es otra cosa Creo que Es un movimiento Así De los Combinación De botones La verdad Ya no me acuerdo De ese tipo Que no lo toqué Bueno Que no lo toqué El Smash Y bueno Medio nos seguimos A seguir Al 4 ¿No? Habíamos de eso Si Pasemos al 4 Pues Al 4 El que recarga El que empieza a recargar Y parece un zapito Por el color Un zapito De juego Un zapito Un zapito Una mezcla Toadman Toadman Ojo No voy a confundirse Con el toad De Mario El toad Que no es un zapo Es un hongo Hongo Y que dice No si yo también Estaba en otro castillo Ese Y en el 4 Es donde está El youtuber Toadman Que creo que Argentino También ¿Eh? ¿Se han visto Ese wey A Toadman? Sí He visto Uno de sus videos Pues no vale verga Según yo Pero Mejor no No meternos Con la gente En podcast Pero bueno Ya sé Pues Pues de ahí Está Skullman O sea Skullman y Pharauman Son dos de mis Robot Masters Favoritos Así que Tiene mi Mi voto de aprobación El Ghostman También Y este Napalman El mío Del 4 Son El Pharauman Y el Anishito Ringo El Anishito El Ringo Star El Ringo Starman Igual Igual Nos gusta El Pharauman Y el Skullman El Skullman Está bien chido Es Skullmanian Versión Robot Masters Bueno O al revés ¿Tiene Skull? Sí También El pinche Drillman También Está bien De forma El cabrón ¿Cómo ¿Cómo Va al baño Ese Jují? Supongo Que está Ladrando El ¿El qué? Con Trashman Y también Con Spark Y también Porque van Esos Sí Es cierto Hay como Medio Problemas Porque Si Según Sabes Los Robot Masters Son para Tienen como Tienen Secretas Por así Decirlo Trabajar Sí Como ¿Para qué sirve No? Este El pinche Ringman ¿Para qué sirve Ese güey? Para ¿Para qué? Para Estos Los aros De sentido De matonas Ah bueno Tiene 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 sentido Para mí ¿Para qué? ¿Qué? ¿Qué taría? ¿Qué taría? Ajá Supuestamente El comunista Como De combate Como Niñero Para La Rumi A su hija La Rumi Que bueno Pero A ver ¿Qué utilidad Tiene Un monito Vestido De faraón Y un monito Vestido De calac ¿Qué actividad Comunista De la vida Diaria Urbana O Este O de la industria Podrían Desempeñar La de faraón La habías dicho Pero no recuerdo Bueno O sea La vi La expedición En pirámides O una gilada Así No necesitas Vestirte de faraón Para eso Entonces La película De la momia Está muy mal Y el pinche La pinche rana Digo Los charcos Llenos de huevos De rana Hombre Que útil Para hacer videos De youtube Con voz Con voz Chishon Ah pero esta rana No es roja Es de él Y Por lo que se ve Debajo del trajecito Es De color carne Bueno Como ranito También Bueno Toastman Que a bien ¿Eh? Chishon Es de Snakeman Con Toastman Snakeman Bueno si también Para que sirve Snakeman ¿Para morder a la gente? ¿O qué? Como Búsqueda Para hacer cartarillas Para girar Así No No Para hacer un montón Que se clona Jevin Jevin También es así De Bueno Se clona ¿Y por qué? Tiene así como diamantitos No lo comprendo No entiendo ¿Al quién? El Jevin Iman Ah sí No sé Solo sé Que se duplica Pues sí Pero Es que Esa habilidad Sería tan Tan útil Para Para muchas cosas Pero O sea Revolucionaría Todo Y nada más La tiene ese güey Y ya O sea Es como de ¿Por qué no voy a ser Un super mega robot Que tenga todas las habilidades Como Coronarse Manejar El La pinche gravedad Este Aventar bombitas Y No sé Electricidad Y Calaquitas De plasma Para lo de gravedad Tienes el 5 ¿Eh? Para lo de gravedad Tienes el 5 Sí Sí, sí, sí Cierto Y las bombitas Pero también En el 5 Sus bombitas De napalm Y los cristales El 5 También Pero Porque Pienso en el Pinche Wiley Oh Tengo tecnología Para Hacer Para hacer Que se dupliquen Que manejen La gravedad ¿Qué es eso? ¿Se los pongo Todos uno solo? O O me los ¿O me los quedo yo En mi robot? Neh Las voy a repartir A la verga No ¿Por qué? ¿Y de dónde sacará Ese presupuesto Para hacer tantos robots El viejito ese? En De Patreon Tiene Pensiones Doctor Wiley A lo mejor Tiene su tarjeta De napalm Tal vez Tal vez Kickstarter Kickstarter Ándale Kickstarter Kickstarter Para crear 8 robots Maestros nuevos Porque a los otros Me los rompió Pinche Mega Man Y ahí va A la gente A donar La verga Digo si le dieron Bueno ya Si dan para cosas peores Igual también a veces Es robo a los robots Como en el caso Del 1 Pero aún no hablaremos De eso Bueno ¿Y qué dicen? Del 4 Del Mega Man 4 Del Mega Man 4 Pues aparte de que Me gustan esos diseños Pues es un buen juego De hecho No recuerdo algo especialmente difícil Más allá de lo clásico Molesto Y con las cosas que desaparecen Las plataformas Como en este caso Bueno en mi caso Puedes encontrar los objetos Esos clave Que tienes que encontrar En las dispersas En algunos niveles Como por ejemplo En un calinicio Tienes que irse todo derecho Y en el pixel perfecto Aterrizar Para poder ir al otro Lado de la pantalla Y encontrar el objeto Mira que me había olvidado De eso Que creo que es El objeto de garra En el otro De Dikeman Que hay que Abrirse En una parte Para agarrar Lo que es el ¿Cómo se llama? El globo El globo Que eran tres robitos Que eran tres robitos Que tenían que hacer Como el ítem 2 Delitos Ándale Aunque sí Bueno con el Mega Man 4 Igual uno de mis Problemas Y que quería ver Bueno Y lo detecté Con otros juegos De la saga Es que Cuando pasa esta otra pantalla Como que pasa algo Y el kit Y mientras que En los anteriores Era algo rápido Ah bueno Ahí es más bien Un problema de memoria De los cartuchos Del NES Y de cómo la manejaban La tasa de memoria De un De un Como cuarto A otro Porque se cuenta Que el NES Podía cargar Un cierto número Como de pasillo largo Y el momento En el que haces Transacción De una De una De una De otra En realidad Lo que está haciendo Es mover el anterior Y sacarlo Y mientras meter El otro Como cuarto Para que parezca Que es un solo Pasillo largo Entonces Esa transición Y esa Esa memoria Gastada Es lo que le costaba Trabajo Y pues En algunos juegos Como por ejemplo El 1 No pasa Porque pues Hay mucho menos Detalle Y cosas Y Y cuantas cosas Si Igual Eso De la pantalla Del desplazamiento De la pantalla Del 4 Lo presenta El 6 Entonces es que Es el más cargado Es el más cargado De cosas Si El 0 Que digo Que siente repetitivo Sinceramente La gran La gran innovación Ahí fue El Megaboster El Megaboster Y el Ay mira Es que es un malo nuevo Que resultó ser el mismo ¿Verdad? Miren Es un malo nuevo Y al final Es el mismo Wiley Uy Que sorprese Era el Dr. Wiley Decir Oh Todo es un nuevo Villano Y de repente Ay Es Wiley Otra vez Ay Al menos No era comunista De verdad No era el 4 No le acuerdo Nada Es como cagaron A Rothschild El 4 Lo cagó Simplemente A Rothschild ¿Por qué? ¿Qué pasó Con el Rothschild? Bueno Ya no recuerdo Hace tiempo Que lo creen El Rothschild Está Pues libremente Ahí con el perro Tranquilamente Pero Con el 4 El perro va solo Y eso puede moverlo Para arriba Y para abajo Ah Si cierto Ya veo Aunque no Igual De Como decirlo Es que El Rothschild Me parece bastante Inútil La verdad Casi nunca Lo he utilizado Para nada Iván Que se inunda Ahí un rato Pero Tampoco Para tanto Pues No sé El Pinche perrito Como que nada más Yo siempre lo usé Así como De Ah pues aquí lo necesito Y ya Sáquese Así que tampoco Sufrí mucho De 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 esos cambios Igual de Rothschild Podemos hablar 7 Pero Cuando lleguemos A esa parte El Rush Tiene El favorito Fargo Sí Farmacia El Megaman El Megaman 5 Que como Ya he contado Antes No me Estábamos En Las En La sala de espera Del cine Bueno Donde Tenden los boletos Y fue así Ay Tarda mucho En empezar Si mejor Te llevo A comprar algo En lugar De Al cine A ver El Rey León Y me compró Mi papá El Megaman 5 De Family Eso fue En Eso fue En 1800 En 1800 ¿No? Sí Sí Porque existía Megaman en 1800 Y el Rey León Hueón ¿Cuándo lo compraron? ¿En qué año? 94 Habrá sido Tal vez Creo que sí Ah sí Porque en Megaman 2 Digo Perdón 5 salió en el 92 Ah sí Habrá sido en el 92 94 Noventa y tres No no Noventa y cuatro Por el Rey León O sea Más que nada Por eso El Rey No está en el cine Pues del 93 El 5 como que noto Que es uno de esos Que la gente ataca Y es donde dice Que es Que tierra Pero yo no lo veo Así Inclusamente Los niveles De estos Robots Master Los veo más Que afectivos Y tiene un Tigrecito Que avienta Fueguito Tigrecito Ah sí Un tigrecito De Como dice Este ¿Cómo se llama El perezoso? En el doom No este Sí Ah este sí No me acuerdo Que dice Tigrecito Tigrecito nos va a acompañar Tigrecito va a ser El guía Bueno Aquí Pues aquí Como yo te decía Pues hay un hombre Tren Un hombre Tanque Y un pinche Cosman 2.0 Que puede ser mejor Ah y el nombre Estrellita Y el hombre Gravedad Ese güey Que tiene El de las bolitas En la cabeza Y Sirenoman Y Sirenoman Y Sirenoman Si es cierto El Waveman Aunque no creo Si le afecta Si al estarme le afecta El alma de Waveman ¿Cómo le hace las zonas Para que puedan estar ahí Atacándome en el espacio? Lógica Lógica Capcom Si un trompo le gana A un ninja ¿Por qué no? La pareja Las Pues sí Sí Y ahí tenemos A Giroman Bueno A Giroman A Giroman Que es Un ninja Pero verde Cabrón Verde ¿Le gana qué? Le gana el cristal Porque claro Si tienes un cristal Un helicóptero Obviamente Claro que sí Es lo primero Que tiene sentido Tal le tiras A una bomba Anapal Ostras Que no pasa nada Ajá Pues no Manapal Minche bomba Anapal Pues es que son robots No son personas O sea no creo Que tenga el mismo efecto Es decir que El escenario de Waveman El nivel Es decir que me parece Como el de agua Más creativo Más de moto Subir sobre burbujitas Mucho como Y los niveles En moto Bueno Sí Qué bueno Que esto se basa Para hacer Un de Splash Woman En Mega Man Las motos Recuerda Splash Woman Si vale la pena De esos juegos Es lo demás Bueno yo quisiera Yo quisiera llamarle Un poco la atención Sobre Giro man O sea ¿Qué pedo Con sus pies Y su Su Huele Y su Vichelis Y su cara De niña No 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 ¿Qué pedo Con ese güey? Para ¿Para qué lo pensaron así? Tal vez Seguía la mascota De las Fuerzas Aéreas Esos pinches pies Ese se bajó Del 5 Que tiene un juego De 4 Ninguno de estos Los veo Util para algo Ajá Exacto Bueno El pinche Lo veo Al contraventes Que destruye todo No le veo En la necesidad Y el tren ¿Para qué querrían Hacer un Pinche hombre tren? Tal vez Para ser El mano perdido O el primer Tomás Chargeman and friends El bueno El que controla La gravedad Tiene utilidades O sea Debe haber Utilidades Para Voltear La No sé La construcción Yo qué sé O algo Donde A esos 5 A esos 8 Después Van a trabajar En una feria O algo así Que queda En una feria Sí Antes de ir al 6 ¿Teníamos hablar De los de Game Boy o no? Sí No Pero Pues ahorita Ahorita Bueno Terminando La serie Original Digo Del NES Bueno Con el 6 Bueno Que ese Que pasó Bueno Yo siento Que siempre El mismo Motor De ¿Cómo se dice? De la jugabilidad Del 4 Pero añadiendo Las cosas Grandes Como por ejemplo Poder este Equipar Poder equiparse Con Rush Para hacer Yed O para Tenerse Bien Mamo Bien Mamo Yo Saben Siento Que Siento Que Aunque Tiene Lo de Ponerse La armadura Cosas Un poco Más Grandes Y todo Eso Lo siento Como el Más Desinspirado Con todo Y que Tiene Cosas Creativas Como el Pinche Centauro Ese Lo siento Como el Más X A lo Mejor El que Más Jugo Le saca Al NES Pero Más Así De Ah Otro Mega Man Orale El 6 Es que Es el Más Fácil Sencillo De Todos Los Más Aparte De Todo Exacto También Está Más Fácil Y es Un Ruego Que Siempre Cuando Lo Juego Por Más Cualquier Mega Man Me Cuestan Bastante Pero Si Estar Rápido Fue Lo Pase A Tóquen Que Fácil Fácil Por Lejos El Más Estúpido Disfraz De Wiley Osea Dale Los Lentes Jajaja No Hombre Si Pero Le Cabe La Cabe 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 El Señor X Y Es que Por Ese No 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 Yo Justi Barba No Wiley Not Wiley Es Cosme Fulanito Muchos Señor X Perdón Tenemos Más Señores Señor X Como El De Acción Man Cualquiera Cualquiera Acción Turbo El Con La Competencia De Acción Turbo Este Porque Duró Un Año Bueno Esto Los Abrí En Google Para Verlos A Los Estos Cállate Gata La Gata Está Gritando Abrí Google Para Verlos A Los Güyes Estos Y Están Como Muy Raros Llamató Man Es Osea Yamatoman Es Como Que El Me Llamar Atención Pero Porque Es Samurai Pero Aún Así Lo Siento Muy Me Es Siento Yo Que El 6 Justo Salió Cuando También Salió La X Querían Más Gine Siento Siento El X Y Con Que Que Ah Bueno Vale Otro Ya Siento 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 A Aparte Eso No Si Allí Estaba El Super Nintendo Y Pues Ajá Entonces Ya Era Como Que Pues Esta Una Versión Rebajada Al Fin Y Al Cabo De Lo Que Se Puede Lograr Ya Si Aparte De Que Creo Que Ya Estaba Muy Limitado Por Lo Ya Bueno Como 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 Lo Dijeron Y Ya Estaba El Super Nintendo A La Venta Y Limitaron Bastante Algunos Juegos De hecho No Digo Que De De hecho El Ness Estaba Este En América Ya Estaba De Salida En Japón Siguieron Siguieron Juegos Pero En América Estaba De Salida Si Por Ejemplo Otros Juegos Como Muy Difíciles De Conseguir Sería Docte 2 También Hecho Por Capcom Ah Si El Docte 2 Si Del Cual Nadie Se Acuerda Ah El Último Kirby Que Salió El Kirby De NES También Es De Los Más Raros Porque Salí En 92 Ajá De Los Últimos De ¿Cómo Se Llama Ese? Bueno Es No Es Uno Es Uno Donde Incluso Hay Algunos Efectos Que Parecen Mode 7 Y No Osea Son Del Del Mismo NES Tiene Unas Cosas Bien Locas Con Otro Como Se Llama Es Que No Soy Fan De Kirby Lo Que Me gusta La Trauma Es Del Torneo Y Aparte De Ahí Es Lo Que Dije Antes Que Se Ocultan Y Todo Eso Si No Trabajadores Acá No Ya Son Para Pelea Así Que Es Más Que Igual Así Directamente Dijo Bueno Voy A Hacer Un Wey Que Sea Mitad Caballo Al Fin Que Esto Debe Ser Útil Para Pelear Y Un Pinche Indio Que Que Método Porque Es Lo Que Hacen Los Hindus Y Un Patinador Asesino Un Samurai Un Caballero Un Caballero Con Su Masa De Bolitas El Pinche Nightman El Igual Pinche Nightman No Mamen Se La Llamato Manta Más Vergas El Seino Que Tiene Es Donde Empiezan A Mandar Donde Los Fans Mandaron Sus Diseños También También Hay Un ¿Quién Y Quién Y Wintman Ah Wintman El Wiggy Con Los Pinches Ventiladores En Los Hombros ¿No? Wintman País Re Impunable No sé Si Era De Indonesia No Me Acuerdo ¿Por Por Eso Su Pinche Platito De Ramen En La Cabeza Más Bien La Cabeza La Cabeza Como Uno De Los Enemigos Así Pinteos De La Saca Ah Un Mitul Pero No Tengo Como Un Pinche Plato Y Todo Feo Un Plato De Sopa Ahí Todos Son De París Prer Conocidos Centro Armand De Grecia Nightman Inglaterra Japón El Indio De Estados Unidos El Indio India Pero Hoy Como Wisman Dijo Ah Toys Indonesia No Si Vale Ah si Verdad Si es como un árabe Tiene razón Un árabe Que Avienta fuego Porque Porque Si Lo que Hacen Los árabes Un Robot Que Tiene El Cosito De Blanco En la Cabeza Porque Si El Turbante Porque Le Gustaba Piccolo Daima Y Y Uno Que Parece De La Antártida Porque Está Hasta Con Su Borrito Es Un Patinador El Asesino El Ventis Hombre El ¿Qué Plansman Es de Brasil? Plansman David Chistoso Güey Plansman Brasil Me dijeron Es Brasileiro El Plansman No Es que Me acordé Dije Brasil Que Me acordé Que Ahorita Que Master System Fue Popular En Aquella Época Eh Bueno En Brasil El Master Ay Creo Que Se Le Fue La Conexión A Felu Otra Vez Ah Ahí Estás Bien Es que De repente No vi Brillar Tu Icono Y Dije Cabrón Ah Cabrón Ah Bueno Prosigamos Prosigamos Estábamos En ¿Qué? ¿Qué? Ya hablaríamos Con los De Gameboy ¿No? Si ¿Quieres Continuar De Una Vez Con El 7 8 O Pasamos Al Gameboy Y Luego Nos Seguimos Con Esos Digo De Gameboy Hablemos Más De 5 Porque Del 1 Al 4 Gameboy Sinceramente Lo Único Importante Es que Están Los Megamas Kidders Son Topados Tomás Del S Y Spunk Y Bueno Que Sus Físicas Son Muy Diferentes Que Las Del NES Porque El Sprite Es Más Grande Y Todo Ese Pero 5 Gameboy Es Hermoso Es Un Juego Sinceremente Genial Lo Cambiaron Para Poner Hasta Que Los Jefes De Dos ¿Cómo Se Llaman? Los Son Son Como De Diferentes Planetas Nappa Y Vegeta Y Raditz De Dragon Ball Así De Un Hasta Incluso El Que Es Tierra Es Igual Es Igual Que Raditz Con El Pelo Verde Ah Cabrón Ah Cabrón Y Si No Lo Jugu Con Un Poder Paso Si De Mal Mejorarse El Cañoncito Y Se Se Con Una Puña Como Hartman Todos Incidentes Con Los Jefes Se Y Los De Están 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 Muy Bueno Como Onda Hay La Historia De Juego Bueno Eh No Más Kidders En Juego Aparecí Con Jefes Hmm O sea Que Prácticamente Lo Único Rescatable Destacable De Los Anteriores Está Acá También ¿Qué? ¿Qué? Dale Pidotudo Dale Dale No El 7 Sí El 7 Cambiemos De Plataforma Super Nintendo Siendo Fragancia Lactancia De Cosas Mal Ese Nunca Lo Jugué En su Momento Lo Jugué Ya Emulado No En su Momento No Si Vuelve la Primera Vez Yo Ni Sabía Que Existía De En su Haciendo ¿Qué? Pasar? ¿Cómo Juega Un Juego De Emulador En la Computadora? No Sé Si Me Acuerdo Sí Me Acuerdo Que Lo Jugué De Ahí Descubrí Que Hay Siete Salió La Super Nintendo Si Me Llamo Miguel Me Llamo Igual Que Ocio Miguel Quien Hola Miguel Hola Miguel Miguel Perdón Se Pasó Sí No No Pasa Nada Este La Razón De Hecho Porque No Jugué Ese Físicamente Aunque Tuve Pude Haber Tenido La Oportunidad Porque Cuando Tenía Super Nintendo Tenía Tres Juegos Y Los Iba Cambiando Es Que Ese Juego Era Muy Difícil De Conseguir Físicamente En Su Momento Bueno Y Actualmente También Entonces Nunca Pude Ya Veo Este Bueno Si me Permiten Recalcar Tengo El Megaman 7 Físico Y En 2011 O 2012 Me Costó 500 Pesos Y Ahorita Ya Está Como Al Doble No Igual Los Megaman X Están Igual De Caros Si Pinches Megaman X Hermosos Megaman X No se Siente Mal Que Hablas De Precios Juego Por Separado Porque Ah Si 500 No Tengo Familia Así Que No Puedo Jugarnos Igual Pero Bueno O Se Conseguir Lo Si En Las Compilaciones Es Es Más Sencillo Y De hecho Es Lo Que Estábamos Hablándolo Otra Vez De Las Compilaciones Que Están Siendo Ahorita Que El Único Atractivo Real Es El HD El Único Atractivo Real Hay Dibujitos Que No Habían Puesto Antes Pero Hurra Hurra Como Puede Ser Que Un Juego Una De 2017 Tenga Solo 4 Y Una De 2006 Tenga 10 Y De hecho En Legacy Collection Que Sacaban Hace Recientemente Me Pregunto ¿Por qué No Incluyeron Megaman Y Vaz Porque Básicamente Es Bueno Dicho Que Todo Sigue Después De Narco Narrativo Contado En El 8 Yo Si Entiendo Capcom Le Gusta El Dinero Es Tiene Quilombo Sé Que Está Super Panamico Y Tiene La Versión Game Voy Al Vance Y A Roja Lo Se Viene Mierda Meter Digo Que Un Par Jafuera Es Que Capcom Es Y Haber Una Colección Como Eso La Valiciosa Si Es El Diablo Si Es Que Porque En Este Caso Quiere Adaptar Varios De Sus Franquicias Como Street Fighter 2 Que Lo Puedes Adaptar En Gameboy Y En Code 60 En Todos Lados En No Se Que Tantas Las El Street Fighter 1 Que Es El Menos Forte Tiene Bueno Es Cierto Que El Street Fighter Nada Más Tiene El Fighting Street Y El De La Colección Esa De PSP Pero Capcom No Va A Perder Oportunidad En Pasar Sus Juegos Viejos Sus Glorias Pasadas A Sistemas Nuevos Y Mientras Más Juego Les Pueda Sacar Para Ellos Mejor Río En Fire Street Fire Ball Sí ¡Ve Best Street Street Fire Fire Street Street Jaja 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 El Chabón El Punk De Que Que Aparece En Los Al 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 Jaja Jaja Con traje de karateka Para volver al tema un poco Quiero contar, tienen esos juegos que son de colección Legacy Collection, eso Los de Game Boy, quiero subir al traseo de una colección Los 5 Por los bastos, lo cancelaron Me acuerdo que iban a lanzar el... Ahora el Capcom lo cancelaron Si, no se por qué Que más que se sienta ahí Es como, es de hecho Como dijo Renito en su video Capcom actualmente es La casa de Street Fighter Resident Evil Y todo lo demás pasa al segundo plan Y todo De hecho, me sorprende Que estén sacando los compilatorios de Mega Man Con eso de que, se hacían como que No existe ya, y la chingada Como que huele feo Mega Man Y que, solo creaban jueguillos así Entre comillas Reciclados Agarraban a uno el que se cree Agarraban qué? En un caso de... Si, en el Mega Man 9 Agarraban el 2 Másticamente para hacer el 9 Pero bueno, todavía estaba Keiji nafune Cuando el 9 y el 10, no? En Capcom? Sí Fue antes de que se lograra su Grandiosa idea de hacer Su propio juego En el Mega Man 9 Así es, Maidy no Bernal Ah bueno, y hablando del 7 El 7 creo que Ante la anticipó El caso de Nuevas Formas Así que es malo El 7 El 7 tiene cosas muy buenas Pero, como que tiene una crisis De densidad que nunca se preocupó Por resolver porque solo salió uno para esa consola Sí Y otro problema que presenta son Básicamente Los controles y las funcionalidades Porque solo usaban Dos botones Como si jugáramos En el NES Siendo que Mega Man X ya había salido Y le agregaron nuevas funciones Sí, en el X ya estaba Lo de cambiar las armas Con los de arriba O sea, viene el slide Podría ser reposo Con otro botón En vez de abajo Pero bueno, así como hoy en día Ajá De que el botón LIR te cambia la arma Te descumpió Si Como en el Como en el X Que ya puedes hacerlo Y de hecho si ¿Eh? ¿En qué? Los LIR Bah, no estoy muy seguro de eso Pero no sé si puedes apretarlo Si hay que cambiar Mmm Mmm Tengo que chocarlo Jeje Pues Se, Estaba viendo ese pinche resorte Qué pedo con él No me acordaba Jejejeje Su resorte . Si Jejeje Y se bota Is peña ¿Todo sacó ¿Eh? Con un resorte Podés vencer a un vampiro claro amplio fronterizo shateman que por las escuelas pero si te tiene por lejos que está difícil que hay que en finales de tanto que yo nunca llegué y nunca lo acabado el 7 en él los estaba viendo la tiendita que hicieron así que la tiende del motor de ventas fue algo que se escuerra sí y bueno fue algo que se acabó quedando verdad para el 9 y el 10 es de ahí queremos todo lo clásico pero pero lo de las ventas está chido pásate eso del 7 así es cierto en el 8 también sí es cierto y también ambas mierda porque los torrichitos son gritados los tornillitos giratorios sí hace tiempo decía que el 7 era el más difícil aunque ya después me di cuenta de que no lo era que fue el megamanadvast no lo que tiene 7 como dije es la pelea de wild y más lo que sí los 4 niveles de wild y del 7 son complicados y no tenés la armadura de rush la primera vez que lo sabía lo de armadura de rush y que recostó mal pues tengo la armadura esta a varios niveles ahora que ya mencionas a ross si se fueron que bueno decían que ustedes que los casi no lo tienes saben a unos en el 7 si no quieres gastar tu minuto juntar tantos tornillos pero podías usar a los buscadores para poder encontrar las piezas de todos los dos niveles bueno de tu inventario como 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 se llama la cápsula de salida que sin power para poder tener este más fuerza en el ross el ross adaptador ross busca cosas para ross sí y bueno y también puedes obtener el escudo de protomar si no derrotas y está topado hay el 6 el 6 a partir de la música de todos ambos ambos sí es pero no la farmacia es perfecta el no te atrevas al 7 le gusta el 7 pues lo que tiene es este gráficamente está chido pero no tanto como el 8 ¡CHOOOOOO! ¡CHOOOOOO! ¡También le gusta el 8! ¿A tu hermano también le gusta el 8? ¿Tú sí? Tengo el hermano 8 físico igual que el Piki El X4 que mi hermano me lo pide prestado para jugar Ah sí Ahora viene Chupada de fija al 8 Porque el 8 es el mejor que hay indiscutiblemente Aunque todos los platudos digan Que no es la infancia Me chupo la pista Como las escenas No hay que No podemos olvidarnos de ¡Doctor Waiwi! www Dr. Waiwi es hot Dr. Waiwi es lo que lo hago otra vez El Mundo y yo No es que Doctor Waiwi Peor juego de la vida Peor porque doblaje feo Pero era el estándar de la época como dice alguien necesita investigar esa energía es una vida pero le llevar x4 las actuaciones están igual de feas el xx y hay nuevos del megaman del 8 pero no el 4 de 10 bueno 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 que el megaman x4 es mi favorito de los x así que tampoco lo tampoco me lo molestes entre diseños de los robots master del 4 que les parece o les gusta del 8 no mira los del 8 me gustan mucho todos hasta el pinche payaso mafojo el pinche cosa esa con sombrerito de bombín bomba de agua no 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 así es por ejemplo el frost man me encanta porque pinche super sprite y el ser man no mames no me estoy viendo y no me vengo aquí de verlos a los cabrones a todos tengo más pues es mi favorito y el frost man y el frost man lo rediseñaron en megaman 10 para mí uno de los primeros niveles del doctor white así sí solamente a próximo día es la semana nada más allá lo vi está chistoso está chistoso sino que va a ser una computadora cita porque ese nivel son comunas no sé en unos pinchecitos de mierda que quitar el patrón de los jefes de los jefes anteriores como el primero de el efe man después gutman luego y mínima después ringman napalm man to play man es la semana próxima y por último torneido más en el paso no en el de megaman 10 que básicamente es decir es el patrón de los niños en el primer nivel de guay ya lo vi al pinche ya lo vi al pinche este frost man en el 10 no estoy estoy triste estoy triste es horrible prefieres el 8 si el del 8 también chingón y es gigante y no olvidar al as tomar el miedoso o no sé si se puede llamar así porque cada vez que las puntas con sus armas de sichman se asusta es decir cierto pues pues es y que pensabas que la mujer que el 8 lo que me gusta son los diseños de niveles así sí que hay varios niveles que tienen como subjefes y en el payaso que tiene un tengo manes buenísimos más ahí volando de hecho eso lo sentí muy extraído de los megaman x y lo agradecí no pero si lo es lo sentí muy como extraído de los megaman x lo de los jefes debo mencionar que en la versión de sato de sega sato se incluyó a costman ya guzman que no hicieron a la presión del play uno es lo que andamos estoy diciendo también otra vez y la versión de la canción tengo man en sato es diferente que la del play hay no lo escuchado la de tengo man del sato si busca la rápida de este en google buscan bueno el de tengo man se gastó sato y verás que es diferente que la que reconoces normalmente y que sinceramente es mucho mejor tiene más calidad musical el de sato que el de play y veamos que si me gusta del 8 es que algo que no estamos discutiendo pero del 8 como que es el primer juego que de hecho hasta yo ya es que te decía otra vez que me aunque tengo las armas generalmente este me voy con el puro buster hay alguno en los x y también las usó más pero en general aquí en el 8 si también algunas de las armas y son más útiles tengo la espada del juego la uso todo el puto tiempo la espadita aporte de este este es el y cuando repiten las temáticas como el snowboard de la novedad el heart con mi miniatura y tal vez sea una algo mínimo pero yo cuando la primera vez el 8 dije a esta bonito el mega man está tan lindo tan sensual pero como que no hasta el nivel de frost man con la parte de las patinarias niñetitas fue como que me atrapó, porque dije, ah, la primera vez que lo pasé se me hizo bien putas difíciles, y fue ahí como que le agarré el gusto y ya, me gustó, 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 de hecho el primer nivel que fue, y tenía como 6 años, cuando lo fue, y se hizo hasta difícil la parte de la patineta, sí, me gustó, sí, de hecho el primer nivel que yo puse luego fue el de Clownman, así que le hace cuenta que entré, ya es que te van a elegir los primeros 4, y dije, ay, el del pinche payaso, igual yo al principio elegí el de Clownman, aunque ya después opté, ir primero con Tenguman, porque es más fácil que cualquiera de los 3 iniciales, sí, de hecho, a mí lo es Tenguman, porque le bajas más con el Buster normal, incluso con los tecitos chiquititos, sin recargarlo, bajas así, mucho, como dos barras, creo que de hecho Clownman, es más bien, porque recuerdo que de hecho se fue primero que a ganarle ese no pendejo, así que, sí, pues sí, de hecho lo que sé, lo que y Grend, hablando de Grenda Dayman, cuando hace su propia arma con el Thundercloud de Clownman, hasta se sufre de, oh, y leyendo la teoría, dice que es un sadomasoquista. Ajá, 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 ajá chistoso si no entiendo por qué lo sacan de las compilaciones la verdad, debería haberlo incluido en Universal Collection, como en el Legacy Collection yo creo que lo sacan porque en un principio era solo japonés, ¿no? el juego porque salió en 98 en Famicom entonces debe ser porque no es farmacia de nadie si, y hasta aquí en 2003 llegó un Game Boy Advance pero es una revisión, ¿no? es diferente es igual, nada más que le cambian algunas cosas bueno, para adaptar las canciones originales para, al sistema pues si es una revisión tampoco en la de Game Boy 7 no sé si fue más chicos es más complicado es más difícil es más difícil no, ya hay incluso lo que está exacto muy genial en la manera de esto es lo genial que es sí, es como... tiene más dificultad de juego incluso me llegué a trabar el nivel de Crownman aunque lo pude derrotar pero eso sí cada consign... dependiendo del personaje que elijas los caminos van variando eso le da casi rejugabilidad al juego eso es lo que digo que es más fácil es con el proceso de hielito que no me llamas porque el chabón es un neto es muy boludo o sea que es muy fácil pero después viene el... ¿Bormerman? y ese es un proceso de chabón el principal incluso con la debilidad es... con un arma de hielo y arsena hay que poner la pared enfocar la pared y hacer que esto le dé y se caiga la picha y se caiga la picha y luego le diga ¡Ay, ay, ay! así como cuando te... así como en este caso Susy picote... la Susy ya lo picotea ¿La qué? bueno, esta... no creo que hayan visto Little Witch Academia ah, sí sí, en el capítulo 8 la Susy deja lo picotea ¡Ah, sí, cierto! para Haru ¿Eh? los masters de una marivás hay un pirata sí, 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 sí y con un ganchísimo y un pinche este... mágico hombre bien maricón sí y regresan dos de los anteriores juegos tengo... tengo manita no tengo manita y Astro Man el mamado de tengo man de hecho está bien chido no he jugado ese pero ahora que le voy a entrar porque está bien chido los robot masters me gustaron todos creo que... estos dos de locho son los que son originales de la escuchar que de locho Robo Man Cloud Man todos de los astros Galaxy Man y Astro Man y Tengo Man que era... o sea, de Green Age más estos también sí, o sea que en realidad están no sé, son originarios de acá pues Astro Man como los que quieran ese chutecapto no están ahí no pienso que algo sea por esa razón dividido por el rey incluso hablando de rey y así es el villano de... bueno el rey y que deja con un termino rasguiño te aproto man al inicio que un rasguiño que lo dejas sin piernas ni aguanta nada de él, güey hasta que no se queda así de cuando en este caso le quitan el escudo con un super buster de protoman por ser prototipo el prototipo pero no él es él es el blues él es el blues el blues en Japón y aquí lo llamaron protoman porque huevos América y porte vas porte y vas auto se llama este rey de Japón así es auto bueno creo que toca hablar de los 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 la nueva farmacia el 9 y el 10 la nueva farmacia de muchos más buenos juegos nuevos que que están pero bueno que nunca nunca les acabé de agarrar bien el gusto no más no bueno salvo por splash vamos en verdad pero si el megaman el megaman 9 se entiendo personal al principio bueno pues estaba con el hyphen en esa época cuando los anuncian el regreso a megaman pero ya cuando tomo la oportunidad de jugarlo ya me di cuenta que si hubo un montón de oportunidades desperdiciadas dentro del juego sobre todo por intentar apelar tanto a los más populares del del nes 2 y el 3 canónicos como tornadoma que se basa en jiroma ajá jarpuya se basa un trivio de los de los 0 ¿se basa en qué? jarpuya de los megaman 0 es igual es que ya ves que los 0 no me gusta jarpuya así jarpia no se ha jugado el 1 y se logra terminar con el 2 ya me dio flojera así jarp es parecida a leviathan que es el megaman 0 porque es una tiene con todo sí creo que también este leviathan se basa de bueno pero no splashwoman se basa de leviathan de megaman 0 splashwoman bueno hornet woman pero que se quedó fuera pobrecita pero se quedó como hombre así se volvió un mamado le pasó lo inverso que a lara kraft que iba a ser hombre y se pasó a ser mujer fíjate que a mí la música es como que lo que más me gustó de ese bueno después de esta forma no pero que no sé la veo la escucho y veo el escenario como que enganchaban la música y el escenario y no veo la acción en esto nosotros para derivar o así es cierto y si a él ya se me olvidó que iba de seguir espera es mi imaginación o en ese también la música del nivel de gold y es reciclada o si es nueva esa es la de cuando entras a la introducción del castillo el troto tu doctor de reciclado no y la del inicio cuando en este caso presenta del castillito a la que te refieres si reciclado del 2 ya decía yo el password también ese ciclado esa es una de mis quejas que tengo con el 7 la música es reciclado de juegos anteriores a ver bueno quitando de lado las de robo más dirigidas en siete son como felices de una consola de noche igual pero pues si aquí tal cual se tomaron las retomaron las que ya existían en el mes y 10 niveles es el que digamos que no me satisfecho no me satisfecho mucho satisfecho no te dejo satisfecho si dejémoslo así no me dejo satisfecho hay como se diga hablando de 10 así el 10 que el 10 y si me gustó ese sí me curó el mal sabor que me dejó el 9 pues él dice está bueno pero tampoco pude será que me quedé con la idea de que como que no conecte con el 9 igual la música me gusta y pues la ovejita está chida pero qué pedo con el win moto no sé en 10 al 9 ahí siento la expresión que decía antes ya me acordé de que iba a hablar antes de pasar al 10 sobre en este caso lo que le quitaron todas las cosas que le quitaron a mi mamá bueno se le quitaron la barrida le quitaron el poste ni patear balones según en la historia como lo vi es que casi todos los robots tenían una fecha de expiración y tenían que ser desechados con metal viejo pero es bueno eso se explicó muy bien la historia pero con nega más nunca nos explicaron si también le pasó la fecha de expiración lo que habrá ocurrido para que perdiera todas le pasó el síndrome de zora he dormido tanto que se me olvidó todo lo que sabía de hecho era también mi queja es mi queja también en el migamán x no o sea en el migamán x consigues la armadura que te dejó el doctor el doctor like yagami hace tanto tiempo y dice en el doctor sin azúcar e inicio el nuevo juego inicia el nuevo juego y no tiene ni madres y otras otras armaduras diferentes de seguro pinche güey dijo hay que le voy a dejar otro juego y otro juego y otro juego y otro juego y otro juego de que las pierde solamente las usa para derrotar al carbo del ciclo al cabo del ciclo con el con el con el dash sí sí es cierto pero él y qué tal y lo que te da las botas hacen en el aire no sí pero bueno hacia arriba en el 3 si estaba estaba viendo que ya sobrepasamos la hora y apenas vamos a acabar de la serie clásica así que les parece si lo dejamos nada más hasta el 10 y luego hacemos otro con los x lo que se vaya dando no sí está bien así que impresiones del 10 más allá de que de que están bien pinche raro los monos pues digamos que este con lo que hay medio buen sabor aparte de que la novedad fue que podemos jugar tanto con los personajes con megaman y protón pero es dlc o sea hay que pagar aparte en el 10 bueno sí y de hecho no tiene ningún peso en la narrativa más porque fue algo que agregaron a última hora pues un dlc o sea un dlc con todas las del ley el juego está terminado le di dañe de nada le añaden algo sí pero que de hecho es no es la primera vez que capcom hace eso con con dlc eso se hago con contenido extra que agregan después o sea por ejemplo me puedo acordar ahorita de los residenteval donde ahora no el devil may cry de la versión este revisada que traía el 5 ajá o sea es así de a combinar no no pensaba en devil may cry que adhirieron la opción de jugar con virgil pero en lugar de hacer una buena revisión vamos a hacer como que la historia versión virgil no haces exactamente lo mismo que dante y cuando te enfrentas a virgil te enfrentas con otro virgil sí entonces es un poquito así como después no lo vamos a meter esto ya nada más ahí está tumor ahora disfruta lo bueno en este caso compás si ponemos las diferencias pero toma para jugar que trataron de hacer para que la jugabilidad estuviera equilibrada con los personajes con base está rotísimo la verdad y es porque roto más puede disparar de múltiples palitas como lo hacían en megaman y vas puede hacer el dash así puede hacer bueno no puede hacer doble salto y se puede fusionar con 3 volt para pasarse muy así arriba del narco del triunfo bueno una vez más siento que al ser de él es el mono y no ser parte del paquete original y que teniendo en cuenta que si accesas al juego en unos que 15 años que ya no estén disponibles los los dlcs en los servidores pues no hay tanta queja en el hecho de que rompe el juego finalmente es es como si pagarás por un por si apagas por el personaje esté roto pagas por por cheats no por hacer trampa por así decirlo sí o sea finalmente cosas como dlcs no hablando de esto no sé si en el legacy colección 2 ya lo incluirán o no lo hará creo que si venía con los dlcs es costumbre de capcom que si saca de revisiones para otras consolas o compilaciones le mete en el dlc es que me copa pero a un montón de gente no sé en el orto no sé por qué es el es lo que pueda puedes cambiar la dificultad yo creo que eso es nueva que intenta entrar a megaman si es que es que precisamente a quien no me gustó es a las personas que dicen no mi querido mega mano es para los grupos ese tipo de gente tú sabes todo pero no quise incluyendo si acabas de nuevo normal es lo que hacemos difícil el cual pues si quieres sacar todas esas monedias de trofeos adelante y tienes más juego hay eso también tiene trofeos que pues bueno yo soy un si el juego me gusta me pongo a sacarle los trofeos tengo platinados los resident evil por ejemplo el 5 y el 6 pero 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 si es extender la vida de un juego de manera artificial porque de repente ese tipo de cosas como no he visto bien los del 8 y del 9 y el 10 pero ese tipo de cosas tipo derrota tanto número de enemigos y que te toquen está cabrón y es y es como que no no y qué tipo de cosas te pide que completa el juego en modo hard derrotan robot masters de hacia todos con usar a megaman sin casco ajá el 10 lo que tiene también que nada me acuerdo es que tiene cuando a todos a 3 de los me llaman kidders de que voy exacto de juego del ese como del ese si se los derrotas puedes obtener sus armas y usarlos a mi vida a ti porque el dinero siempre tiene la razón así es como termina así termina el podcast con el dinero siempre tiene la razón y más si se trata de capcom y ya no 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 termina con en que estaban pensando cuando hicieron el güey ese que tiene manos y cabeza de cuchillo no no lo comprendo si está horrendo el blademan no confundí con el blademan del de pc es el blade de las películas de marvel no el blademan del megaman de pc ese que salió hace años el megaman 1 de pc donde te persigue el perro de te persigue el tigrecito al principio y te te hace correr como el diablo si ese y en el megaman 3 tenía el megaman 3 tenía torchman waveman incluso que era el airman un airman amor cuál era mejor el 1? sonic man sonic man gotta go fast with sonic man flip man era un chabón todo oh verga que es otro airman un dinamon no sé no me acuerdo tenía putos rojos como ojos changos pues bueno entonces creo que ahí le ahí le tenemos esto y nada más en cuanto acabe el los otros vídeos que tengo son como tres pendientes yo creo que la otra semana grabamos y este lo voy a subir después del de transformes y yo creo que después de la torre oscura pero mientras lo renderizo y lo andré subiendo yo pero hasta el fin de semana pero para los que están escuchando esto ese día es hoy bueno antes de despedirnos vamos a poner una canción inspirador bueno imagínate que estás cantando esa canción y jugando la versión de peste así que no tiene música verdad sale pues entonces tampoco tampoco ya busco oh vaya bueno pues entonces hasta otra será le voy a poner un gameplay de megaman 8 y voy a estar jugando una hora veinte verga sale ahí pongo en descripción de los en los canales canales en la descripción y todo eso si te paso el canal en cuanto pueda si de todas maneras lo voy a subir hasta la otra semana vale si sale nos vemos si igual si vas a ocupar los este algunos renders de su ida o lana como quieras llamarla ahí te los paso mmm si para ponerlos ahí en la esquinita los tres monos vale si orale sale adiós a los dos adiós Gracias por ver el video.